¿Usted piensa asistir a estos desfiles? Sigue con la celebración a tomar en cuenta las condiciones y temperaturas. Al menos en esta mañana el ambiente fresco, se siente algo de humedad, ¿verdad? Tuvimos precipitaciones durante la noche de ayer, algunos chubascos que le adelantábamos eran sectorizados, no llovió en todo el estado, en algunos puntos incluso hasta fuerte, pero fue de corta duración. Después esta precipitación desapareció. Bueno, a lo largo de esta jornada lo que se estima es alcanzar una máxima de 33. El ambiente caluroso, bochornoso, el cielo parcialmente soleado también, con el potencial del conchubasco, pero aislado. La probabilidad de lluvia en un 30% también durante esta noche, esperando una temperatura de 25 grados. El cielo medio nublado, chubasco y tormenta eléctrica aislada, la precipitación. Próximos días, es un fin de semana largo. Si usted va a disfrutar de estas jornadas, bueno, tome en cuenta durante próximos sábado y domingo, los chubascos ocasionales o aislados. El cielo medio nublado, parcialmente soleado, mínima de 22, máxima de los 33 grados. El lunes y el martes, ya para la otra semana, medio nublado, todavía seguimos con este potencial de precipitación, pero sigue siendo una baja probabilidad, solamente en un 30. Mínima de 23, máxima de los 32 grados. Algo caluroso durante las tardes, incluso bochornoso. El miércoles, nubosidad parcial, 33 grados de máxima. Y la probabilidad de lluvia poco a poco empieza a pasar a segundo término. Mientras tanto, no es además seguir cargando ese paraguas, algún impermeable que sigue siendo de gran ayuda ante este panorama, ante estas condiciones. También hoy, en Anáhuac, en Lampazos, en Bustamante, Agualeguas y Vialdama, medio nublado. Recuerde, la probabilidad de lluvia es especialmente al finalizar la tarde o bien durante la noche. Los valores máximos entre los 33 y 35 grados. Hasta aquí el reporte del tiempo, que sigan pasando una excelente mañana.